En tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. En tres pasos. Les voy a contar cómo escoger su almohada ideal en tres pasos. Entendemos por descansar eliminar toda la tensión muscular acumulada en nuestro cuerpo. De esa manera nuestro día a día, nuestro rendimiento físico y mental irá a mayor y tendremos un mayor bienestar. Por eso la importancia de elegir una correcta almohada a la hora de dormir. Primer paso, dormir de lado. A la hora de dormir de lado debemos darle mucha importancia al ángulo que existe entre nuestro cuello y nuestro hombro. Y nunca debemos romperlo, siempre debe ser de 90 grados. Distinguiremos tres tipos de hombro. Hablaremos de hombro estrecho, hombro medio y hombro ancho. En este caso hablaríamos de un hombro estrecho. Cogeremos una almohada de viscolástica en carbón activo. Con esto lo que conseguiremos es una mayor adaptación a un ángulo de 90 grados y una mayor comodidad. Cuando hablemos de un hombro medio, hablaremos de una almohada de media firmeza. En este caso hablaríamos de una almohada de viscolástica. Y a la inversa, cuando hablemos de un hombro totalmente ancho, hablaremos de una almohada de mayor densidad y de mayor firmeza para hacer que ese ángulo se siga respetando. Segundo paso, dormir boca arriba. A la hora de dormir boca arriba, es importantísimo escoger una almohada que nos respete siempre que entre nuestra cabeza y nuestra columna siempre estén alineadas completamente. Si tenemos un hombro estrecho, elegiremos una almohada baja. En este caso es de fibra hueca, es lo más parecido sintéticamente a la pluma, que nos hará una sensación, una adaptación mayor a nuestro cuerpo. Si tuviéramos un hombro medio, hablaríamos de una almohada de viscolástica. Si tuviéramos un hombro ancho, elegiríamos una almohada de viscolástica también, de mayor densidad, para hacer que esa adaptación y esa corrección entre cabeza y hombro esté corregida completamente. Si no elegimos una almohada correcta y no respetamos el ángulo ni que la cabeza esté alineada, lo que podemos hacer es que aparezcan molestias cervicales. Tercer paso, dormir boca abajo. Para dormir boca abajo es interesante escoger siempre una almohada totalmente baja, ya tengamos cualquier tipo de hombro. Vamos a escoger una almohada viscocarbono. Esto tiene un acabado en carbono activo, que es un material que absorbe y elimina los olores. Es una almohada de una densidad muy suave, que permitirá siempre que nuestra cabeza y nuestra columna estén totalmente alineadas. Otra opción para dormir boca abajo sería el látex. Látex es un material de poro cerrado, que lo que hace es ejercer mayor presión hacia nuestra cabeza, permitiendo alinear nuestra cabeza con nuestra columna. Y la tercera opción que escogeremos para dormir boca abajo será la almohada silk. Es una almohada de fibra hueca que tiene la sensación más similar a la pluma. Para la gente que no tiene clara su posición a la hora de dormir, yo les aconsejo una almohada de media firmeza. ¿Por qué? Porque conseguiremos siempre una adaptación, ya sea la postura, por ejemplo, de lado, siempre conseguiremos un ángulo de 90 grados entre nuestro cuello y nuestro hombro. Si dormimos boca abajo, respetará nuestra posición alineando la cabeza con la columna. Y sobre todo, si tenéis dudas, dejaros aconsejar.